Hola, muy buenos días a todos y a todas. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. 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 Es asimismo Teach SDGs Ambassador, es decir, Embajadora Oficial de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. La profesora Tejada cuenta con una destacada trayectoria profesional de más de 20 años durante la cual ha realizado publicaciones, consultorías y coordinado programas y proyectos relacionados con temas de gestión y planificación, desarrollo comunitario, liderazgo, dirección de equipos de trabajo, resolución de conflictos y cultura de paz. Hola, muy buenos días a todos. Hola, muy buenos días a todos. Hola, muy buenos días a todos. Compartir con todos nosotros. Muchos, pues, pues, toda la experiencia que ha ido adquiriendo en el campo de la gestión de conflictos, ¿verdad? Muchísimas gracias por su presencia. Bueno, pues, muchísimas gracias a ti, Montserrat, y en ti, por supuesto, al Centro Internacional de Investigación y de Apoyo a la Decisión, que es uno de los principales servicios de la Federación Internacional de Universidades Católicas. Y, bueno, y que en el marco precisamente de esa Federación, pues, nos conocimos, estuvimos compartiendo experiencias de investigación, que, bueno, que es muy grato, ¿verdad?, volver a recordar y volver a encontrarnos para compartir experiencias posteriores. Muy bien, Anette. Pues, yo lo que propongo es que, a ver, que los participantes, y creo que es el caso, iba a decir que se aseguren de haber cerrado los micrófonos para evitar interferencias, y así ya, sin más demora, le voy a pasar la palabra para que pueda, pues, empezar su presentación. Bueno, pues, muchísimas gracias, y bienvenidos a todos, a esta comunidad, que, bueno, que está presente, y a los que sé que posteriormente podrán escucharla y verla a través de los medios que ustedes coloquen este recurso. Así que, muchísimas gracias. Me voy a, te voy a pedir permiso para poder compartir, ¿verdad?, apoyarme en algunas gráficas, algunos textos que quisiera, ¿verdad?, compartir para tomarlos como apoyo, y para que esto pueda servir como un recurso, yo diría que un poco pedagógico, en el proceso de la conversación, que así espero que sea, la verdad. Entonces, me voy a, voy a hacer, entonces, la conexión, la voy a compartir, si tú me lo permites, Montserrat, voy a compartir, entonces, la pantalla, vamos a ver. Sí, sí, comparte, puede, creo que sí que puede. No sé si, si ahí es visible. Perfecto. Perfecto. Y ponlo en modo pantalla completa. Listo. Perfecto. Bueno, pues, precisamente, como tú bien informabas, se trata de compartir, de socializar sobre este tema, que tiene que ver con la figura de la tercera parte neutral, que en este caso quiero referirme a ella como el investigador, que interactúa con comunidades locales, y que se dan en esa interacción, bueno, pues, se dan situaciones, claramente, de colaboración y conflicto. Entonces, de eso es que vamos a conversar. A tales fines, quiero estructurar lo que voy a presentar de la siguiente manera. Esta figura, que es el investigador, como tercera parte neutral, y entonces adentrarnos a lo que sería la resolución de conflictos. En este caso, por supuesto, digamos que en un enfoque a la resolución alternativa de conflictos. Vamos a ver, en principio, una caracterización de lo que podemos entender como conflicto, una comprensión a través de lo que serían recursos de análisis de los conflictos, y posteriormente ya, bueno, pues, experiencias, ¿verdad? Estas herramientas, ¿cómo se usan en experiencias prácticas? Bueno, entonces, si me voy precisamente al inicio de todo, voy a iniciar con lo que sería esta etimología, esta de la palabra conflicto, para comprenderla desde ahí. Y fíjate que la palabra conflicto en latín es conflictus, y en su composición el prefijo con implica un sentido de unión o de aproximación. Y flictus, que sería entonces la otra parte de la palabra, significa golpe. Entonces, con esto podríamos entender que estar en conflicto puede significar que elementos se oponen entre sí, es como que se golpearan, ¿verdad? Pero igualmente, si se golpean, es porque tienen una interacción, es porque están en un contacto, y por eso, bueno, pues, chocan unos con otros. De hecho, si no fuese así, entonces no se diera esta posibilidad. Fíjate que hay algunos autores que refieren esta definición del conflicto. Y voy a citar tres autores. Diana Francis, que trabaja el conflicto como la fricción producida por la diferencia, la proximidad y el movimiento. Y Chris Mitchell, que nos plantea que cualquier situación en la que dos o más entidades sociales o partes perciben mutuamente que tienen objetivos incompatibles, bueno, pues, le llamamos conflicto. Lo interesante de estas dos definiciones es que precisamente refieren a esta relación etimológica que he hecho anteriormente, que tiene que ver con proximidad, que tiene que ver con movimiento, que tiene que ver con interacción. Galtung, que, bueno, pues, es un estudioso muy profundo de estos temas, en sus teorías, postula que el conflicto tiene varias características. Es crisis y es oportunidad, así como podamos verlo. Es un hecho histórico, estructural, permanente en el ser humano. Es una situación de objetivos incompatibles, y vuelvo y refiero y conecto con las previas definiciones. Los conflictos, él establece que no se solucionan. Los conflictos se transforman, y hay toda una experiencia, y hay toda una teoría que trabaja precisamente la transformación del conflicto. Cómo podemos trabajar este proceso de transformación hacia una cultura de paz, precisamente partiendo de los conflictos. Y además, los conflictos son una vía para equilibrar la relación de los poderes, porque nos cuestionan, pero sobre todo los conflictos son un proceso. Galtung también establece que en todo conflicto hay dos componentes muy básicos. Uno son las metas, que es lo que las partes que están en conflicto quisieran alcanzar. Y lo otro es la conducta, que refiere a las relaciones de las y los otros, o sea, de las personas involucradas. ¿Qué hacen las personas involucradas cuando están en una situación como esta? Y entonces aquí traigo esta tercera definición, aporte de Galtung, que nos dice, bueno, el conflicto es una relación entre dos o más partes interdependientes que tienen o piensan que tienen metas incompatibles. Y definitivamente hace una conexión con lo que presentamos anteriormente de los autores, que ya establecían, ¿verdad? Lo que era el conflicto como una situación de interdependencia, de proximidad y de movimiento. El conflicto tenemos que entenderlo como normal en el marco ya de lo que hemos establecido como base a nivel teórico. El conflicto es normal, el conflicto es natural y, irónicamente, el conflicto es necesario. El problema definitivamente no es la existencia de los conflictos, sino la forma en cómo participamos en ellos. Cómo asumimos el conflicto, cómo tenemos esa mirada que yo decía, ¿es crisis o es oportunidad? Y a entenderlo como tal, como lo plantea Galtung, como un proceso. Porque si lo entendemos como un proceso, entonces ahí esa oportunidad será mayor. Por supuesto, de acuerdo a cómo se gestiona el conflicto, el conflicto puede ser dañino, puede ser destructivo, pero también incluso el conflicto como oportunidad puede ser ese medio para la cohesión social. Entonces, en ese sentido, el conflicto conduce al cambio, conduce a la creatividad, pero sobre todo el conflicto conduce a la transformación. Entre los factores que existen en el marco de los conflictos tenemos los desacuerdos, tenemos las partes involucradas, tenemos lo que llamamos amenaza percibida y tenemos las necesidades, los intereses, las preocupaciones y las inquietudes. Por supuesto, los desacuerdos tienen que ver con las diferencias que se dan de criterios, de opinión, de hechos, de interpretaciones, ¿verdad? De la realidad entre las partes que participan. Y esas partes involucradas, bueno, pues a primera vista podría decirse que son fácil de identificar en el marco de un conflicto, o sea, pueden estar muy claras las partes, pero no necesariamente. A menudo incluso se puede haber sorpresas, que hay participantes que ni siquiera hayan podido hablar de ese conflicto, escuchar sobre ese conflicto y vienen a ser de alguna manera también parte del mismo. En atención a lo que sería la amenaza percibida, existe una diferencia entre lo que es la amenaza percibida y una amenaza real en estas situaciones de conflicto. La amenaza percibida significa que la amenaza de alguna manera es anticipada, es una amenaza que es esperada, y esa amenaza esperada o anticipada existe, existe más por percepción que por real existencia. En situaciones de conflicto, las personas a menudo responden precisamente a este tipo de amenaza percibida en lugar de una amenaza verdadera, porque existe un miedo, un miedo a que, bueno, lo que pueda desatar esa situación, bueno, pues resulte en riesgo. Otro factor son las necesidades, los intereses y las inquietudes, que son los elementos que tienen diferentes representaciones, formas, importancias en el conflicto y que pueden incluso determinar la intensidad del conflicto. Entonces, como investigadores, ¿verdad?, tenemos que hacer análisis de la situación del conflicto. Y aquí yo quiero presentar lo que sería esa propuesta de análisis de los conflictos en un proceso estructurado, para precisamente comprender los conflictos. Y este análisis de conflicto, bueno, pues se centra precisamente en un perfil del conflicto, en los actores involucrados, en sus perspectivas, las causas del conflicto y la dinámica de cómo interactúan estos elementos. Entonces, vamos a ir un poco por parte comprendiendo estos componentes. Iniciamos con lo que sería el contexto en el marco de los análisis de conflicto, como investigadores. El contexto significa ese entorno geográfico, ese entorno social donde existe un conflicto y que precisamente está compuesto por los actores, las causas, el perfil y la dinámica del conflicto. Y a su vez, el perfil, bueno, pues tiene que ver con esa caracterización que de entrada hacemos ya como para intervenir en el conflicto. Bueno, pues hacemos esa breve caracterización de la situación en la que se encuentra esa intervención. Entonces, continuando con lo que serían estos componentes, vamos a hacer una serie de cuestionamientos para comprenderlos mejor. Por ejemplo, preguntas claves para un perfil de conflicto pudieran ser cuál es el contexto político, cuál es el contexto económico, cuál es el contexto sociocultural que se da. Y esto tiene que ver con esa geografía, con la composición de la población, con la historia reciente de la situación, con la estructura política económica, la composición social. Otra pregunta interesante es ¿cuáles son los problemas políticos, económicos, ecológicos y sociales emergentes en esta situación de conflicto? Y aquí podemos estar incluso coyunturalmente en una situación, por ejemplo, de elecciones a nivel de política, de gobierno, procesos de reforma, descentralizaciones, nuevas estructuras, rupturas de redes sociales, situaciones incluso de desconfianza. Todo esto, bueno, pues definitivamente son preguntas que nos conducen a ese análisis de lo que sería ese perfil del conflicto. Otras pudieran ser ¿qué áreas específicas están propensas a estos conflictos, afectadas, que pudieran ubicarse precisamente dentro de este contexto? Por ejemplo, las áreas de influencia de los actores específicos, frentes alrededor de recursos naturales, fíjate que todo esto es físico, infraestructura, líneas de comunicaciones importantes, pero todo esto son determinantes de un conflicto. Focos de poblaciones marginadas o excluidas. Y otra pregunta también muy poderosa es ¿hay antecedentes de conflictos en esta situación? ¿Eventos críticos? ¿Ha habido esfuerzos de mediación? Porque esto es importante. ¿Se ha gestionado este tipo de conflicto en esta comunidad anteriormente? ¿Este tipo de conflicto es recurrente? ¿Es una nueva situación que se presenta en la comunidad? Para saber cómo la vamos a trabajar, cómo ha sido intervenida anteriormente y cómo se ha comportado cada uno de los individuos que componen o representan la comunidad en esta conversación. También en lo que sería este análisis de conflictos, algo muy importante son las causas. Y estas causas, bueno, pues, tratan de identificar esas potencialidades que existen en el conflicto. Esas causas de los conflictos pueden definirse como aquellos factores que contribuyen a los agravios de las personas. Aquí yo tengo una gráfica que les presento que son como gotas de agua. Es una gota de agua que va surgiendo y que en lo que sería el efecto de esta gota de agua se van dando como una serie de configuraciones, ¿verdad?, de circunferencias que se dan y que cada una de ellas va representando cómo se va comportando esta causa del conflicto, cómo se condiciona, cómo se crean tensiones, cómo se crean incidentes y cómo posteriormente, bueno, pues, detona definitivamente el conflicto. Entonces, estas causas de los conflictos también son abordadas por diferentes autores. En este caso, yo voy a trabajar con Simon Fischer, que lo voy a citar. Y esas diversas teorías de las ciencias sociales hacen aportaciones para entender el origen de los conflictos. Cada una con métodos, con técnicas. Y aquí, bueno, pues, vamos a ver algunas. Tenemos, por ejemplo, la teoría de las relaciones comunitarias. Esta teoría presenta que el conflicto es provocado por la polarización, la desconfianza, la hostilidad entre los diferentes grupos de una comunidad. Y la teoría de la negociación basada en principios nos presenta que el conflicto es ocasionado por posiciones incompatibles con una visión de suma cero que tiene que ver con tendencias muy radicales de ganar o perder. Esas son dos miradas muy interesantes de lo que serían las causas del conflicto. Asimismo, tenemos lo que serían las teorías que tienen que ver con las causas y también conectadas con las necesidades humanas, como es la teoría de Maslow que muchos conocemos. Cuando las necesidades humanas no han sido satisfechas, definitivamente se provocan conflictos que son muy enraizados. Tenemos la teoría de la identidad. En esta teoría de la identidad, el conflicto es provocado por sentimientos de una identidad amenazada, enraizada, en pérdidas, en sentimientos del pasado que ni siquiera han sido resueltos. Y la teoría de la comunicación intercultural que apunta que el conflicto surge cuando hay diferencias muchas veces incompatibles entre distintas culturas. Entonces, fíjense cuántas miradas podemos encontrar a partir de lo que sería esa esas causas de los conflictos. Tenemos la teoría de la transformación de los conflictos que, según esta concepción, los conflictos se originan por problemas reales de desigualdades, de injusticias originados por estructuras sociales, culturales, económicas, políticas. Y bueno, y por ahí vamos, ¿verdad? Ya identificando esas causas. Ahora nos encontramos con lo que serían los actores del conflicto. Estos actores que son las personas, los grupos, los que integran las comunidades, esas instituciones que contribuyen a esa realidad difícil y que se ven afectados de manera positiva o negativa y están comprometidos con el manejo o con la gestión de esos conflictos. y algunas preguntas claves dirigidas en esta búsqueda al análisis de los conflictos desde la perspectiva del investigador podrían ser, bueno, pues, ¿quiénes son los actores que están participando? Por ejemplo, el gobierno local, el gobierno nacional, los líderes locales, el sector privado, las empresas, los sindicatos, ¿quiénes podemos identificar que están actuando, ¿verdad? en esta situación. Otra pregunta puede ser, ¿cuáles son sus principales intereses de estas personas? Las metas, las posiciones, las capacidades, las relaciones, ¿cómo están las relaciones? Y aquí podemos identificar los valores, las ideologías políticas, las necesidades incluso de propiedades, esto genera muchísimo conflicto, los intereses en la participación política que muchas veces decimos, bueno, por principio cuando estamos nos reunimos y aquí no se habla de esto ni de esto y muchas veces el tema político es precisamente uno de los que delindamos porque no queremos que haya diferencias en el grupo. Y bueno, otro importante también tiene que ver con los recursos económicos y con el acceso a la información. Este del acceso a la información y de datos también es muy relevante en cuanto a lo que serían las causas del conflicto y que tiene que ver con esta situación de los actores que participan. Otro componente muy importante son las dinámicas. Las dinámicas tienen que ver con esas interacciones entre el perfil del conflicto, los actores y las causas. Y así vamos entonces ya, ¿verdad? Armando este rompecabezas del análisis del conflicto. Se trata entonces de focalizar la dinámica de la ayuda a la comprensión, por qué y cómo el conflicto se está intensificando, disminuyendo, se está extendiendo, se está contrayendo, se está estancando. ¿Cuál es la condición que tiene el conflicto en el momento? Esto es muy importante porque de acuerdo a esto vamos a saber cómo vamos a intervenir. Y algunas preguntas claves para las dinámicas de los conflictos pueden ser ¿cuáles son precisamente esas tendencias de los conflictos? Por ejemplo, ¿cómo se da esa escalada del conflicto? ¿Los cambios importantes en las condicionantes que se han presentado? ¿Cuáles son las ventanas de oportunidad? ¿Hay avances positivos o no? ¿Qué factores apoyan? ¿Cómo se pueden fortalecer estas situaciones, estos actores respecto al conflicto? ¿Qué escenarios se pueden desarrollar a partir del análisis del perfil del conflicto, de esas causas y de esos actores? Tenemos que modelar, que modelar posibilidades. Sí, ¿qué es? Que si esto ocurre, ¿qué pasa? Si esto ocurre, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los diferentes escenarios que representan oportunidades para las tomas de decisiones incluso en los acuerdos de los participantes? Por ejemplo, en el mejor de los casos, en el caso intermedio o en el peor de los casos. Esos son tres tipos de escenarios. Entramos a lo que serían los tipos de conflicto y aquí, bueno, pues nos encontramos con lo que sería la categorización de los conflictos que nos ayuda a comprender mejor por esa naturaleza de lo que estamos trabajando. Y existen muchas formas diferentes de clasificar los conflictos y a menudo, de hecho, mucha controversia sobre esta clasificación porque nombrar un conflicto significa hacer suposiciones precisamente sobre la naturaleza de ese conflicto. Entonces, los conflictos se pudieran clasificar por sus causas, por sus partes o actores involucrados, por sus alcances o dimensiones, por el objeto de la disputa, por sus formas de confrontación, incluso hasta por las disciplinas de quienes analizan el conflicto. O sea, que fíjense cuántas perspectivas podemos nosotros encontrar en este análisis de conflicto. Entonces, hay una serie de criterios que se establecen precisamente para atender este enfoque. Estos criterios tienen que ver con las partes en conflicto que ya la hemos mencionado, el contexto del conflicto, las áreas de la vida social en las que tiene lugar el conflicto, las motivaciones o las necesidades detrás del conflicto, las consecuencias del conflicto, la duración del conflicto, la intensidad del conflicto, la ausencia o la presencia de violencia en el conflicto. Esto es muy importante porque dependiendo precisamente de esto, bueno, pues vamos a tener una mejor intervención. Incluso cuando estamos hablando de presencia de violencia en el conflicto, probablemente vamos a tener que sumar otras instancias ya de carácter más formal en el sentido jurídico. Entonces, vamos a ver lo que serían los tipos de conflictos por sus causas porque me quiero ir adentrando cada vez más en lo que sería la naturaleza de los tipos de conflictos que tienen que ver con este método de resolución alternativa de conflictos. Entonces, por sus causas tenemos aquí de Moore lo que serían tipologías que tienen que ver con conflictos sobre datos, como vimos, con conflictos sobre intereses, con conflictos estructurales que tienen que ver con patrones de comportamiento, con desigualdades de poder, tenemos conflictos también de valores y tenemos también conflictos de relaciones. Esta es la tipología, ¿verdad?, que trabaja Moore para lo que serían las causas de los conflictos, orientado precisamente a las causas de los conflictos. Cuando tocamos otro autor, en este caso a un autor que se enfoca, Hernández, en lo que sería la naturaleza de los conflictos de acuerdo a lo que serían los intereses, los valores y los derechos, entonces ahí vamos aproximándonos cada vez más a esa posibilidad de que el investigador pueda considerar una modalidad de intervención del conflicto que no necesariamente sea jurídica, que no necesariamente tenga que tener una intervención que posibilite una serie de procedimientos, de procesos que no aporten la experiencia de participación que en este caso quiero tratar en el ámbito comunitario de lo que sería la oportunidad de la resolución alternativa de conflictos. Entonces, cuando hablamos de intereses en lo que cita Hernández es lo que es lo que se quiere, lo que creemos tiene que ver con los valores y lo que nos corresponde que tiene que ver con los derechos. Ahí podemos, bueno, pues encontrar muchas situaciones interesantes. pero yo quiero volver esto más gráfico y lo quiero presentar a través de una pirámide que es muy conocida que es la pirámide de Anklan que modelándola de una manera también es lo que se ha conocido como la pirámide PIN. Esta pirámide PIN es la pirámide de las posiciones, de los intereses y de las necesidades. Entonces, una definición muy útil que tiene que ver con los elementos asociados a los conflictos, bueno, pues nos presenta que para comprender los elementos y factores básicos en el conflicto, un desacuerdo por el cual las partes involucradas perciben una amenaza, ya hablamos de la amenaza percibida, a sus necesidades, intereses o sus preocupaciones. Entonces, si es así, entonces, aquí podemos ver gráficamente cómo en esta pirámide se establecen las necesidades. Las necesidades son la base de la pirámide y presentan lo que queremos tener, lo que debemos, entendemos que debemos tener y por qué. generalmente esto está asociado a necesidades físicas, a necesidades emocionales que no siempre son expresadas y que regularmente por no ser expresadas, entonces tenemos que explorar. En el medio de la pirámide, en el centro de la pirámide, nos encontramos con los intereses que tienen que ver con lo que deseamos, para qué deseamos eso que entendemos que debemos tener y por qué lo debemos tener. Y ya, en lo que sería la cima de esta pirámide, lo que se manifiesta, ¿verdad? Lo que no está arraigado, lo que no está oculto, lo que se puede ver que son las posiciones, lo que decimos y lo que afirmamos, qué, qué es lo que, esa postura que tiene que ver con creencias, que tiene que ver con valores, que define lo que cree que se quiere en esta situación. Y cada una, y estas pirámides representan lo que serían un individuo. Si de repente nosotros podemos, como voy a presentar a continuación, representar esto con la interrelación de dos individuos, de dos personas, podemos ver que la pirámide representa precisamente lo mismo para ambos, las necesidades, los intereses y las posiciones, pero que cuando se intersectan, cuando se interrelacionan estas realidades individuales, entonces ahí se da una oportunidad muy interesante que surge desde las necesidades comunes y complementarias. Y ese, y ese triángulo que aflora, que aflora como oportunidad para la intervención, pero que no necesariamente aflora en el sentido de que se nota que es parte de lo que está, de lo que se percibe, de lo visible, como son las posiciones, es lo que tenemos entonces que explorar como investigadores. ¿Cuáles son esas causas, esos significados, esas necesidades subyacentes que tienen que ver con esta realidad de las personas? ¿Qué es aquella situación profunda en la que debemos intervenir para precisamente poder ayudar, contribuir con esta situación de conflicto? Y es así como en el proceso del conflicto, bueno, pues vamos viendo una evolución, vamos viendo una evolución y en esta gráfica que les presento, bueno, pues ahí vemos cómo se da, ¿verdad? Situaciones de preconflicto, situaciones en donde el conflicto va escalando, cuando se dan las confrontaciones, la crisis, de eso vamos a hablar, porque muchas veces entendemos que la crisis también es conflicto, tenemos que diferenciar lo que es problema, lo que es crisis, lo que es conflicto para poder intervenir, cuando comienza a trabajarse ya esa resolución del conflicto y también, por supuesto, lo que sería el postconflicto, la etapa del postconflicto. Entonces, definitivamente, el conflicto es un proceso histórico, es inevitable, necesario, con movimiento propio, que representa una oportunidad para lograr un cambio positivo, constructivo, y que en su desarrollo, bueno, pues se identifican estas partes que estamos, bueno, pues presentando. Entonces, aquí vengo con lo que sería esta diferencia importante entre lo que es ese problema, ese conflicto que entendemos muchas veces que puede representar lo mismo, pero no es así. Cuando hablamos de problema, estamos refiriéndonos a un asunto, a una situación que podemos solucionar. La diferencia clave entre conflicto y problema es que un conflicto tiene dos o más partes que participan como actores, mientras que los problemas no necesariamente cuentan con esas partes. En el conflicto existe la oportunidad de arreglos comunicativos entre las partes e inclusive la posibilidad de aceptación de la derrota de alguna de las partes, sin que esto implique necesariamente violencia, pero tampoco sin que esto signifique necesariamente victoria, porque en el ámbito de la resolución de los conflictos y de la construcción de paz, esto no es válido. En cambio, la crisis es un resultado en el cual se pierde la oportunidad prácticamente de la interacción y no es posible tratar el uno con el otro. Las partes intervinientes no es posible que se traten y eso genera un ambiente de incertidumbre en el foco de las acciones de los involucrados y es muy perturbador para las partes. Es aquí entonces cuando nos encontramos con mecanismos no adversariales para trabajar las situaciones de conflicto y en esos mecanismos no adversariales entonces se inscriben lo que serían estos métodos de resolución alternativa de conflictos que los identificamos como facilitación como mediación y como negociación. Me quiero suscribir a esas tres modalidades a pesar de que también podríamos identificar otras. Yo quiero que identifiquemos también en este cuadro que les presento esas habilidades claves esos resultados ese control sobre el proceso y ese impacto relacional que va identificando cada uno de estos abordajes y aquí descubrimos como por ejemplo a través de lo que sería el abordaje de los intereses que tiene que ver con lo que hemos tratado anteriormente ¿verdad? En las pirámides en esta interrelación que se da entre las partes y en las causas que hemos también identificado pues vemos como por ejemplo la mediación y la facilitación y la negociación todas tienen que ver con la habilidad clave de la comunicación todas tienen que ver con resultados de ganar ganar todas tienen que ver con control sobre el proceso de alto control para ambas partes y todas tienen que ver con un potencial de ser beneficioso para las partes lo cual definitivamente es muy significativo entonces ¿qué diferencias nos traen estas tres modalidades? Estas tres modalidades nos traen la posibilidad de descubrir en la mediación un proceso de resolución de conflictos privados confidencial voluntario que permite que las partes implicadas puedan comunicarse entre sí expresen sus puntos de vista sus argumentos sus intereses sus necesidades sus expectativas que lleguen a acuerdos mutuamente consentidos pero sobre todo acompañados por ese tercero imparcial mediante un proceso estructurado y ahí entonces encontramos la figura de esa tercera parte neutral que en este caso quiero representarla como el investigador la facilitación la facilitación es la acción de esa tercera parte para facilitar comunicación y la generación constructiva de ideas y soluciones potenciales de un conflicto y la bondad en este caso de la facilitación tiene que ver con que la facilitación a nivel comunitario pues precisamente tiene esa vocación grupal es una herramienta que posibilita este abordaje grupal la negociación es un mecanismo de resolución de conflictos también entre dos o más partes mediante el cual a partir de un proceso de comunicación efectiva entre esas partes se modifican sus demandas originales hasta llegar a un compromiso que pueda ser aceptable por las mismas en este gráfico podemos ver incluso como estas herramientas estos mecanismos ¿verdad? pues se van desde un ámbito formal a un ámbito informal podemos identificarlo cómo pueden ser más de naturaleza adjudicativa consensual cómo pueden ser incluso de naturaleza más negociadora más de facilitación más de negociación a una naturaleza más de arbitraje más de litigación más jurídica y vemos cómo claramente está estas posibilidades de estos métodos de resolución alternalidad de conflictos van hacia la parte de lo consensual de lo informal y ya vamos a referir a qué es lo que queremos decir con informal en este sentido en este otro gráfico pues encontramos también interesante lo que sería la posibilidad de que estos métodos poderlos colocar en lo que sería esa ruta esa escalada de lo que sería el conflicto y cómo cada una de ellas bueno pues lo que lo que a lo que está orientada por ejemplo en el caso de la facilitación y la y la moderación bueno pues vemos que definitivamente es ganar ganar y que aquí bueno pues lo encontramos en donde están existen incluso tensiones donde están surgen situaciones de debate donde existen existen acciones incluso en vez de palabras y así vamos descubriendo en esta ruta cuáles serían esas oportunidades que tenemos y cuál tipo de herramienta permite mejor la el abordaje del investigador para ser más efectivo aquí también tenemos diferentes aproximaciones que se dan desde lo voluntario a lo involuntario desde lo formal a lo informal y desde lo adversarial a lo no adversarial y ahí vamos descubriendo este gráfico sumamente interesante porque aquí vamos descubriendo cómo por ejemplo la mediación se coloca de acuerdo a el nivel de voluntariedad o no vemos que está más cerca de lo que del término medio de lo voluntario involuntario de lo formal de lo informal de lo adversarial y no y ahí vamos entonces descubriendo bueno pues cómo en esta ruta vamos siendo mucho más eficaces con la intervención entonces a qué nos referimos con informalidad informalidad tiene que ver con que la mediación y la facilitación buscan gestionar de una manera que pueden contrastar resoluciones formales jurídicas pero no reemplazan las vías formales o jurídicas son complementarias a estas vías son procesos paralelos son procesos interconectados tienen que ver con acuerdos negociados ingresados al sistema de evaluación por ejemplo ambiental mediaciones incluso que son referidas por un ente jurídico o por una práctica a nivel pedagógica incluso que a nivel comunitario podemos trabajar como ya vamos a ver más adelante entonces a eso es que nos referimos con informalidad realizar un proceso de mediación o de diálogo nunca debiera cerrar la posibilidad de usar otros mecanismos de resolución entonces cuáles son las ventajas que tenemos con estos mecanismos bueno tenemos un enfoque en la relación vamos a enfatizar mejorar las relaciones a largo plazo también soluciones más completas porque se pueden abordar todos los temas que importan a las partes tenemos eficiencia porque tiende a ser más rápida y menos costosa en vías de resolución y también tenemos la autodeterminación como ventaja donde las partes toman las decisiones respecto a las soluciones y otros asuntos aquí las que toman precisamente el contenido de lo que es la situación y que acuerdan guiados por esta tercera parte neutral que a quien solo le corresponde el proceso no el contenido son precisamente las partes por eso hay mayor conformidad con este tipo o sea no hay una persona que determina lo que es bueno lo que es malo lo que corresponde sino que más bien bueno pues llevamos un proceso en el que las partes se van conduciendo hasta ellos mismos esclarecer la situación y las consideraciones que pueden trabajar para llegar a los acuerdos cuando estos mecanismos son apropiados profesora para comentarle que deberíamos ir terminando la intervención no sé si todavía le falta mucho porque si no vamos a ir con mucho retraso ok listo bueno pues vamos a avanzar rapidito vamos a avanzar rapidito hacia lo que sería ya algo mucho más quiero llevar todo esto a lo que sean ejemplos más prácticos o sea que probablemente si es así voy a saltar algunas diapositivas pero eso no quiere decir que voy a afectar el contenido ok entonces bueno estos mecanismos son apropiados de acuerdo a los objetivos cuando las partes buscan acuerdo sobre algo que quieren reparar un proyecto fijar precedentes cuando tienen voluntad cuando existen recursos que se pueden identificar cuando hay claridad en cuanto a lo que serían los problemas que deben ser abordados cuando existe posibilidad de acuerdo y cuando existe sobre todo un tercero mutuamente aceptable que es esa tercera parte neutral entonces precisamente esta tercera parte neutral bueno cualquier persona puede ser neutral esa es la gran pregunta porque todos tenemos nuestras propias creencias nuestros propios valores hay una formación que hay que seguir y trabajar precisamente con esa neutralidad esa imparcialidad con esos estereotipos que de manera natural tenemos para precisamente poder ser figuras eficientes como investigadores en este proceso como terceras partes neutrales y qué cualidades y creencias o habilidades debería tener esta persona bueno pues esta persona definitivamente debería referirse a una serie de principios al principio de la imparcialidad del respeto de la inclusión de la transparencia de la información respecto a facilitar acceso a todas las partes de la confidencialidad por supuesto y de la flexibilidad en el proceso que va a llevar en ese contexto específico y que sea considerado para los participantes entonces precisamente esa neutralidad esa imparcialidad que se requiere para conducir estos procesos podría confundirse en este caso la imparcialidad no se destaca no se de no se decanta no hay un sesgo por unos ni por otros sino que existe de manera equitativa los intereses de todas las partes con respeto sin discriminación y sin tomar partido y asimismo lo que tiene que ver con lo neutral significa que participa que ayuda en la comunicación pero que no impone una solución que no dicta sentencias que las partes deben encontrar precisamente esa solución a los problemas y a la comunicación y que esa tercera parte neutral lo que es un facilitador de proceso bueno entonces con esto bueno pues complemento lo que serían esas competencias de neutralidad de imparcialidad que requiere esa figura mediadora sobre todo porque es una figura que trabaja como ya dije los procesos y que precisamente esa imparcialidad refiere a su desempeño en el proceso entonces esto esto que presento ahora y que voy de alguna manera saltando tiene que ver con esa conducción de ese proceso de mediación de esa tercera parte neutral que dirige el proceso que tiene un mandato muy claro y que anima a las partes y en ese sentido hay tres factores muy importantes que juega una tercera parte neutral en el contexto de lo que sería esta gestión comunitaria el contenido la sustancia que debe asegurar que se aborden los temas sustanciales que componen el conflicto las relaciones que deben ayudar las partes a mantener y que ojalá mejorar para poder dialogar constructivamente y el proceso que debe diseñar en conjunto con las partes y velar por la implementación exitosa del mismo entonces definitivamente reitero esta figura tiene que honrar la imparcialidad la confidencialidad y dirigir el proceso de acuerdo a esos principios esto para mí es fundamental el enfoque que se debe aplicar a nivel comunitario cuando vamos interviniendo y tiene que ver con ese enfoque de la resolución de conflictos basados en sentido de comunidad que nos presenta la oportunidad como ya Monserrat citó para lo que sería la presentación de este encuentro en esa oportunidad que tienen los investigadores de construir procesos de creación de paz y que se dan a través de ciertas características que se convierten en valores con el fomento a la dignidad y el respeto con conceder a las personas voz y opción en conflictos que afectan su bienestar en donde la dignidad es fundamental en donde tratar a las personas con dignidad es el mayor valor que tiene este proceso en donde se da un enfoque positivo con las comunidades las intervenciones no se limitan a resolver los problemas y a satisfacer intereses sino que se crean oportunidades para que las personas puedan sanar sus relaciones a través de sus actividades colaborativas que transformen interacciones que replanteen los problemas de manera constructiva con apertura inclusividad recursos e información como ya hemos visto que los implicados puedan tener la posibilidad de participar en todas las decisiones que afecten sus vidas y vemos aquí por ejemplo este proceso hermoso que llevamos en el marco de un proyecto local en donde ese factor sustancial de ese proceso fue la retroalimentación que ellos puedan tener voz y acción en lo que les representa en su propia situación esos gestores comunitarios tienen la oportunidad de compartir las experiencias de desarrollar las sinergias de trabajar acciones comunes y posibilitar la constitución de espacios de comunicación de empoderamiento de aprendizaje continuo ese es el gran valor que tiene este proceso desde esta figura que es la tercera parte neutral y que está representada por el investigador y esa visión común que nos trae el investigador como tercera parte neutral con este enfoque de resolución de conflictos basado en sentido de comunidad ese enfoque que tiene que ver con que los miembros de la comunidad estén empoderados para estructurar procesos que beneficien a todos sus integrantes y sobre todo oportuno y sosteniblemente que se respondan rápidamente necesidades de todos los involucrados y que finalmente reconozcan la complejidad del conflicto que se revelen las múltiples capas del conflicto que se interesan que podemos adentrarnos en esas necesidades en esas raíces que ya vimos en esa pirámide que las comunidades puedan desarrollar estrategias para cambiar la cultura del conflicto hacia una cultura de paz de tal modo que puedan sanarse que puedan crecer y es así como ese enfoque positivo desde de todas estas características que hemos visto que se convierten en valores puedan entonces convertirse en una ruta para el investigador que puedan cuestionar el dónde el quién el por qué para él mismo a través de herramientas el cuándo puedo yo intervenir y se defina en esa ruta bueno pues un proceso que posibilite el empiezo de una deliberación previa una búsqueda de acuerdo a través precisamente de esa deliberación y posteriormente una ruta que alcance un acuerdo para deliberaciones posteriores en diferentes etapas y es así como ya para concluir vemos el proceso de investigación también como un proceso de planificación que puede convertirse en una instancia de mediación para la resolución de conflictos y es así como este investigador esta tercera parte neutral esta figura se convierte precisamente en ese mediador en donde a través de incluso de pensamiento de autores entendemos que definitivamente el conflicto es inmanente a esta planificación el conflicto es inmanente a la investigación y ahí es donde tenemos la oportunidad de intervenir como terceras partes neutrales y quizás la clave de los problemas en esta planificación en estos procesos de investigación contemporánea es precisamente cómo vamos a trabajar los conflictos porque la política tiene que ver con el conflicto y la democracia consiste en dar posibilidad a los distintos puntos de vista comunitarios para que se expresen para que disientan para que crezcan para que podamos a través de lo que de nuestra intervención honrar la dignidad la indignidad como ese estado interno de paz que vive en el reconocimiento y la aceptación del valor y la vulnerabilidad de los seres vivos de los seres humanos el respeto que es algo que las personas necesitan ganar a través de sus acciones pero que la dignidad es algo que está arraigado en las personas en esos comunitarios que está ahí desde que nacen hasta que mueren y que por lo tanto esa dignidad se presenta humildemente desde la mirada de esta autora que ha sido una investigadora de este tema de la dignidad como este valor inherente y la valía de cada uno de los otros como algo increíblemente vulnerable y que asimismo ella presenta dice bueno y que yo entonces lo represento para el liderazgo que tenemos que tener desde la investigación desde la planificación como un liderazgo es el liderazgo con dignidad como crear una cultura que saque lo mejor de las personas el papel esencial de la dignidad como esa parte de un buen liderazgo una cultura en donde todos prosperen para construir precisamente lo que necesitan que respondan a esas situaciones más difíciles que liderar con dignidad transmite un mensaje simple pero poderoso investigar con dignidad es lo mismo las personas que quieren que las traten con respeto que las traten bien que cuando lo hacen podemos sacar lo mejor de ellas y así llegar al abordaje de esta propuesta que son tres componentes fundamentales saber honrar la dignidad y evitar violarla hacer que tiene que ver con liderar con dignidad con investigar con dignidad con participar con dignidad con asumirse como tercera parte con dignidad y crear así una cultura de paz a través de ese saber y de ese hacer y que con la orientación experimentada de este investigador como tercera parte neutral se puedan desarrollar competencias de cómo entender un conflicto responder apropiadamente y asumir ese liderazgo que tenemos para construir comunidades pacíficas considerar la investigación ese recurso educativo como algo fundamental para la transformación social y política y que a la vez la paz como la transformación creativa de los conflictos incorporando el conocimiento la imaginación la compasión el diálogo la solidaridad la integración la participación la empatía yo agregaría también la alteridad se reconoce en el propósito formativo de incidir en la construcción de una cultura de paz que es lo que estamos llamando como investigadores como académicos como líderes como comunitarios muchísimas gracias gracias